¡Hola a todos! Muchas gracias por estar aquí en La Bombi Band. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bombi Band! Yo soy Brian, somos La Bombi Band. Estamos haciendo este podcast, es la primera vez que lo hacemos, va a ser nuestro primer capítulo, un podcast en donde vamos a hablar de todo, de música de videojuegos y de nosotros y de la música y el business de la música y todo lo que nos concierne a nosotros como Bombi Bands. Y pues también un foro para invitarlos a ustedes también a participar, a que activamente nos puedan hacer preguntas, puedan así platicar con nosotros, indagar sobre todo tema que quieran. Estoy aquí con mis amigos que voy a presentar de izquierda hacia el otro lado de la mesa. Rodrigo Moreno, Rodrigo Index. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás Brian? Bien, muy bien. ¿Cómo están chicos? Muy bien. Aquí Rodrigo Index, saludos a todos esos Bombis. A tu izquierda tenemos a Fantomas. ¡Hola Bandita Rica! ¡Los amo a todos! Y a su izquierda tenemos a Vito Moretti. Aquí estoy saludando a ellas y ellos que nos escuchen. ¡Hola! Pues chido. Usualmente estos son los días que ensayamos, ¿no? Jueves, un jueves por la tarde. Y en esta ocasión pues decidimos, bueno, pues tenemos todo para grabar un podcast y se me hace como que puede ser un contenido que puede estar interesante, ¿no? Bueno, entonces un poco quiero hablar como de todas aquellas preguntas como de entrevistas que a lo mejor podríamos ahondar un poco más ahora teniendo un poco más de tiempo, estando más aquí en confianza. Acuérdense que aquí nadie los va a criticar más que sus amiguitos. Entonces, pues no sé, Rodrigo, platicamos un poco acerca de pues cómo te iniciaste con la música, por qué decidiste como seguirle por ese camino y obviamente también pues tener el ímpetu diario, ¿no? Como de bueno, aquí sigo en este camino de ser guitarrista, de ser músico, de pues también ver alrededor, ¿no? Como de la música, también como puedes diversificar o cómo puedes hacerte como pues más interesante todo y obviamente más redituable y pues tener buen ánimo para hacerlo. Claro, este, bueno, es un tema bastante amplio, si es que vamos a ir pasando el micro, pero bueno, comienzo. Yo empecé con la música así como tal, a tocar como a los 13, 14 años. Este, mi jefe me enseñó unos acordes y ya, pues siempre me ha gustado la música desde morro, desde muy chiquitín, este, pero pues realmente era algo como lúdico, ¿no? Era, órale, pues voy a tocar la guitarra y ya, ¿no? Está padre. Un instrumento a la mano, ¿no? Le pasa a muchas personas, ¿no? Que hay una guitarra en la casa y todos ahí medio la saben tocar y era mi caso. Y este, después entré como unos cursillos como de, según de guitarra, pero era más bien una cosa bien chistosa porque el maestro lo único que hacía era poner la letra de la canción en el pizarrón y medio nos enseñaba qué hacer y lo único que nos daba de coro para él tocar. Estaba muy cagado eso, bueno, muy chistoso. Este, evitando groserías. Va a ser complicado, señores, pero bueno. Nunca te enseñaron así qué es lo que él estaba haciendo cuando estaba tocando. Sí, no, yo ya llevaba un cierto entrenamiento en algunos acorditos y así, entonces... Bueno, pero aprendías ritmo, ¿no? Ajá, o sea, no, de hecho aprendí mucho ahí. Sí aprendí mucho de ese maestro, pero era muy curioso. ¿Pero cantabas? Sí, pero no podía cantar y tocar al mismo tiempo y él, sin enseñarnos ni entrenarnos, quería que lo hiciéramos como si fuera... ¿Cuántos años tenías? Tenía 14. Uy, no. 14 años. Ya es hora de que te pongas las pilas. Ya, ponte chido. Y ya, bueno, eso duró como seis meses. Y estuvo padre porque me presenté en un teatro tocando bolero con ese maestro y como que ahí se me quitó por completo el pánico escénico, o sea, me sentía muy nervioso, sentía que estaba en un pelotón de guerra. Y cuando acabó ese show, como que me di cuenta que me gustaba estar en un escenario, pero lo dejé así, ¿no? Ya después mi carnal Moretti, sabrán que es mi hermano el Moretti, pues él empezó como a tener sus bandas de rock y todo y me jalaban a mí. Tal cual, me jalaban de jalacables y resultaba que yo era el que les afinaba las guitarras a sus guitarristas porque no sabían ni afinar la guitarra. Era una banda desastrosa, pero era muy chido ir con ellos a... Entonces, esa fue tu primer banda con tu hermano. De jalacables. Si quieres para que sea dinámico, vamos a saltar a Vito, su perspectiva. O sea, porque yo me acuerdo que tú me contaste, creo que fuiste tú quien me contaste como una anécdota bien chida de cómo tú empezaste Vito a tocar. Claro, pasamos la antocha. Que no tenías batería, ¿no? Entonces escuchabas, ¿no? Y te sentabas que en una silla y te ponías como a tocar en el aire y así como de... Sí, no sé si eso cuente como la primera banda, la imaginaria, ¿no? Porque si es así, pues empecé muy chiquito. Pero, digo, tú ya habías visto una batería, ¿no? Habías visto videos y conciertos. Sí, fíjate que mi papá me llevó una vez al Poliforum y me llevaba a una serie de conciertos que se hacen que salían en el Canal 22 de Jazz. Con Pepe Morán, toda esa generación. Y me llevó, una vez me llevó en vivo y él cuenta la anécdota de que al final yo estaba necio que quería ir a tocar la batería con las manos. Yo tendría como tres años. Entonces, desde chiquito, mi papá siempre se preocupó como por llevarnos a conciertos. Y siempre para mí ponerme al lado del baterista era pues como algo natural. Querer ver cómo diablos dividían su cerebro en tantas partes me atraía mucho. Y desde chiquito pues me compró mi primera batería de Mickey Mouse. Y digamos que ahí era una batería chiquita de dos tamborcitos, un bombo y un platillo. Para niño. Y digamos que chiquitito, de tres años, yo ya seguía un poquito el ritmo de algunos temas ochenteros como de Outfield, por ejemplo. Esta rolita de All the Love in the World, yo ya me la seguía de chiquito. Y pues se fue dando cuenta de que tenía esa inquietud los dos, ¿no? Porque después como a los nueve años me compró otra batería que igual era para niño pero un poquito más formal. Y ahí se gesta un poquito como las ganas de ver qué, ¿no? Pero igual, como dice Rodrigo, te enfocas en otras cosas, todavía eres un niño, estás en la escuela y se te olvida. Y es hasta más tarde, como hasta los dieciséis, que después de haber practicado con mi batería imaginaria y mis dedos, yo decía, bueno, algún ritmo debo de saber hacer. Y creo que ya he practicado por años, ¿no? O sea, ya fui a la escuela cuatro años imaginariamente, creo que puedo hacer algo. Y en una fiesta donde estaban unos chavos con los que después tuve mi primera banda, me atreví a sentarme en una y pues me di cuenta que no estaba tan mal, ¿no? Que tenía una noción. Y de ahí pues ya no paré. Estoy como buen callejero, vikingo, arriesgado, salvaje. Pues no sé ni siquiera cómo diablos he tenido el descaro de cobrar y pararme en escenarios porque a la fecha no me han enseñado cómo se hace, pero pues lo hago, ¿no? Entonces, pues fue un juego y para mí lo sigue siendo, ¿no? O sea, obviamente después tienes que aprender forzosamente ciertas cosas, tienes que disciplinarte, ¿no? Y sigo aprendiendo, ¿no? De todas las personas que tú, por ejemplo, me enseñaste a tocar algún ritmo de jazz alguna vez. Entonces, siempre es para mí esta idea de que las cosas las vayas descubriendo y nunca creas que ya las sabes, hace que no se pierda el gusto por seguir jugando a la música. Y es bien curioso también como esto que comentas de que, pues de repente, a ver, pues no fuiste a una escuela que tuviste maestros, no tienes así como el certificado de nada y de repente, pues en un mundo en donde, pues esto es como casi la norma, ¿no? Al menos como en el pensamiento, ¿no? Pues de repente te hace así como que ver a ti mismo y decir, oye, así soy una farsa, ¿no? Así como que te hace decirte a ti mismo ese tipo de cosas. Cuando que es bien curioso porque en realidad es al revés. Es de que cuando se institucionaliza y se quieren como enseñar a la gente a seguir tocando y el folclor y todo eso, pues se hacen las escuelas y se hacen las cátedras y se hace como que el temario, ¿no? Y lo que se supone que se debería de estudiar. Pero lo chistoso es que también es como de que, pues ese temario y eso de que se supone que se debe de estudiar y todo eso, también es como... Y sobre todo es como para qué, ¿me entiendes? O sea, ese para qué es bien importante porque al final del día uno como artista debe de preguntarse esas cosas porque pues estás haciendo un producto que lo quieres vender y que quieres hacer y que también le vas a invertir mucho tiempo. Dinero. Y al final... Y una cosa bien importante también le transmites como mucha pasión. O sea, como que esa energía es realmente parte de lo que es el producto, ¿no? Como la energía que tú mismo le tienes esa cosa y que la sacas, ¿no? Entonces para tener esa energía tú necesitas, por ejemplo, en el jazz, que yo lo estudié... Digo, yo tampoco estudié jazz en la escuela, yo estudié más bien clásico, pero en el jazz pues sí está mucho, muy fuerte esta onda como de oye, quiero tocar jazz. Híjole, pues es que... ¿A quién quieres tocar? ¿Cómo quieres sonar? Porque es súper amplio, ¿no? Excenso. Se reduce entonces como a las personas, ¿no? A las personas, a los artistas, a los autores de aquellas cosas que nos gustan a nosotros y que nos hacen como tener esa energía de querer replicarlas y esa es la forma natural. Es como... Es un juego, es la música, es una cosa que te llama a ella a ti y que te engancha porque te engancha y... Totalmente. ¿No? La sigues y entonces... Y te llama tan fuerte que te quieres educar, ¿no? Que te quieres como... Preparar. Preparar, que ves a alguien y que está tocando súper chido o algo que no sabes ni qué es y que dices oye, no manches, así yo quiero como ver de qué se trata, ¿no? Y you know what it is, it's jazz. Y entonces también es exactamente eso, o sea, es como el... Es una búsqueda más personal, yo creo, de repente. Sí, y como dices, es una búsqueda personal. Personal, no sé si todos lo vean así, pero tampoco, a pesar de que estoy de acuerdo con lo que dices, no estoy tampoco en contra, no estoy en esa posición de hey, yo no estudié y así debe de ser y entonces los que estudiaban esa no, no. Simplemente es el camino que a mí me tocó hacer, el que yo elegí, porque en algún momento también mi padre me dijo, bueno, estás súper mal en la escuela, ¿qué onda, brother? O le haces al fútbol, o le haces a la música, o vas a seguir en la secundaria porque vemos que te gusta un poquito de todo, pero no haces nada. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hice? Nada. No, no es cierto. No, no, pues, al final, al final, este, pues sigo en un año sabático, que ya son como 20 años sabáticos, y este... Pero ya, entonces... Pero pues pude hacer dinero de la música. No, no, fíjate que sí me dio la opción de entrar a G Martel cuando recién era como una novedad. No quise, fíjate. Sentía que quería comprobar que yo había aprendido viendo videos, ¿no? No. Y me encantaba la idea de toparme con aventuras y de ir... A mí me gusta mucho la adrenalina y me gusta mucho el preámbulo de las cosas. Y gestar algo para mí es muy emocionante, a veces es más... Me acuerdo siempre de esa frase del Guasón en Batman Dark Knight, que le dice... Los perros, tú eres como un perro que persigue una motocicleta. Y cuando ya la alcanza... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Con la moto. ¿Qué, qué, 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 qué... Así veo yo las... Sí, a mí me pasó... Pero esa corretiza es un chido. A mí me pasó un poco al revés. Me estreso mucho y es como de esta madre, y tengo que hacer esto, y esto, y esto. Y ya cuando pasó, digo así como... Ya, soy feliz. Lo pongo en mi checklist, y es como de... Me siento orgulloso, lo presumo, ¿sabes? Y es parte de la teoría y de la espera, ¿no? Que al final la espera es la que nos da motivaciones para hacer cosas. Así es, y también con el esfuerzo que uno le da. Pero yo creo que... O sea, yo creo que qué bueno que también... Que supiste tú ser honesto contigo mismo y no ceder ante la presión tal vez también de... Híjole, ya mejor entro a la escuela para que no me estén aquí. Eso siempre fue una virtud. Porque... Porque... Este... O sea, porque... No, porque a lo mejor entrabas a la escuela y no te gustaba. Porque también es un sistema escolarizado. Y aunque sea música y es tu onda y así... Te van a decir... Saca esta rola y no te gusta, no me importa si tú la sacas. Y conociéndome voy a reprobar. Ha sido todavía más decepcionante para mi papá. Porque ahora hasta en la música está reprobar. Igual ya está... Ya no estarías aquí de que dirías... Es que sabes que a lo mejor la música no es lo mío. Escolarización es tu pedo, ¿no? ¿Cómo? Escolarización es tu pedo, ¿no? El problema conmigo es eso. Para mí sí, para mí también. Sí, yo creo que todos... O sea, y dicho eso, pues también valoro mucho. Como el tiempo que estuve en la academia, me aprendí cosas que tal vez no hubiera podido aprender en otro lado, porque pues obviamente también ahí está de la gente pues más... Pues más clavada, ¿no? Más brillante como en esas cosas. Entonces como de que... Vaya, pues tampoco digo que no hay provecho que sacarle. Pues absolutamente lo hay. Es como... De lo que dije hace rato de que fija la cable, bueno, pues fue todo un trecho de aprender y aprender y aprender. Y hubo un momento que tiene que ver mucho con la Bombi Band, que dije... Y gracias a las herramientas del internet, que cuando yo empecé no eran tan fuertes. El internet iba empezando, ¿no? Al menos en México, no sé. No había tantas cosas que encontrar en internet cuando yo empecé a tocar la guitarra. Pero ahora, desde hace unos cinco años, que es más o menos el tiempo que ya estamos en la Bombi ya como tal, pues he aprendido a estudiar por mi cuenta, ¿no? Gracias a las herramientas, a YouTube, a los foros. Y uno aprende más, ahí está toda la información. O sea, yo me he vuelto estudioso, pero madurando como músico, ¿no? Cuando eres más joven es como... Ay, ya no voy a la escuela, yo aprendí solo. Eso es una falacia, no aprendes solo. Bueno, en mi caso se fue así. O sea, yo tuve un sueño con Dios y me dijo, tú vas a ser bajista de la Bombi. Ya se había tardado el Fantomas. Fíjate, antes de pasar con el licenciado a Fantomas. O sea, me dijeron, tú vas a ser bajista de la Bombi y así amanecí y ya sabía tocar. Ah, fíjate que curioso. Ya se acaba este podcast, vámonos. Fíjate que, fíjate que otra vez para redondear la idea, por supuesto, o sea, en este mundo escolarizado, como todo es tan extenso, ¿no? No te puedes quedar nada más con el ideal. O sea, no nada más en cuanto a escuela de música. O sea, en la escuela, que por ejemplo yo siempre fui un mal alumno, este... Pues como que me gustaba absorber lo que, valga la redundancia, lo que me gustaba. O sea, y de ese camino te puedo decir que hay gente muy valiosa que para mí fue muy importante en mi formación. O sea, la maestra Marta de filosofía, la maestra Maricruz de comunicación, todavía me acuerdo de sus nombres. Señor Monterroso, de teoría del discurso, porque son cosas que yo me traje a esto, al mundo de la música. A la hora de querer, por ejemplo, vender a una banda o de hacer relaciones públicas, eso lo aprendí en la universidad y en la preparatoria, aunque, te digo, fue un desastre y acabarla fue una labor titánica, ¿no? Porque prefería quedarme a ver la Champions o irme con alguna persona a ver el pasto. O irme a jugar maquinitas. O irme a jugar maquinitas o quedarme a jugar Super Nintendo. Pero es eso, o sea, le aprendes, ¿no? Hay personajes en la vida que se te cruzan incluso en las escuelas. Y eso es lo importante, llevarte herramientas que quieres que tengas. Ándale, de hecho, sí, o sea, yo creo que eso es como de las cosas valiosas que tiene la escuela que no puedes, tal vez, obtener mucho como estudiando por tu cuenta con YouTube. O sea, pues es eso, pues es la gente. O sea, habría que nada más, este... O sea, como lo que hemos hecho nosotros, como de encontrar otras maneras, ¿no? No son las únicas maneras, siempre puedes como ir ahí por ahí, tocar en un lugar y te vas a conocer a gente que te va a presentar a más gente. Entonces, este... Bueno, pues cada... No sé, todos los caminos, como que no hay un solo camino para... Correcto. Y mi bandita, si quieres tocar, tú toca, como sea. Así. Tú dale. Aquí, Alfantomas, por favor. El hijo de Dios. Toma la palabra ahora, platícanos un poco así como... Yo platiqué mi experiencia divina. Fue Dios, ¿no? No, yo empecé... ¿Cómo empecé? Pues es que estaba en la prepa, tenía como 15, 16 años y unos amigos. Dije, vamos a formar una banda. Y empecé tocando punk rock. O sea, tú no empezaste así tocando tú por tu cuenta. A ti te dijeron así, tú ven a tocar a la banda. Vamos a hacer una banda. Yo dije, siempre tuve curiosidad, ¿no? Tú dijiste, yo soy el más cabrón aquí. Yo tengo aquí poderes divinos. Además, dinos, ¿cómo se llamaba tu banda? Bueno, primero se llamó Mamá no hay papel y después se terminó llamando La muerte de tu pollillo. Oye, está bien chido eso. Las mejores bandas. A ver, ¿cuál era el nombre de su primer banda? ¿Cómo se llamaba? Frey Murray. No, pero... O sea, de tu primer banda y de tu primera banda. La primera banda, Parábola. ¿Parábola? Parábola. Está chido. ¿Y tú? Pues era esa, yo rejalacabres. Parábola también. Sí, sí, sí. Jalacabres que luego tocaba también porque todos los necos sabían las rolas y pues yo tenía que hacer ahí mil cosas. Parábola, la banda más fea del mundo. Pero pagaban bien porque pagaban con muchas chelas y mucha fiesta. Pues es que es lo que un adolescente puede pedir, ¿no? Cuando me va a tocar a lugares es como lo que... La cara que le venden. Por eso iba a dar el cotorreo total ahí. Ya me andaban malinfluenciando desde los 14 años estos desgraciados. Pues mi primera banda se llamaba Los No Somos Rusos. Toda una leyenda en el under, ¿eh? Escúchenlos. Creo que están en YouTube. Gran banda, güey. Creo que hay cosas en YouTube, güey. Estaba chitosa. Enseñábamos, cabrón, güey. Enseñábamos mucho, güey. Y tocábamos muy poquito así en vivo. Enseñábamos muchísimo más de lo que tocábamos. Porque pues también experimentábamos mucho y componíamos. Y era como pura original. Yo no recuerdo su bataco nada más. Era una baterista. Era la Leo Leonora Quiñones. Un shout out, como le dieron a Leonora. Sí, bien chida. Sigue tocando súper cabrón. Ya toca guitarra también. Tiene su banda de... Bueno, no sé si ella sigue teniendo su banda de punk que se llamaba Us Against the World. Estaba súper chida. Les puedo regalar mi nombre. Amor de tu apoyillo, si quieres. Bueno, tú cuentas un poco tu acercamiento a la musica. No, pero tomas algo más. Ah, falta... Ajá, después de ahí, ¿qué pasó? La muerte de tu apoyillo. Pues ya empecé a tocar el punk. Ya después de eso, me encontré a este asqueroso de Pablo un día. Y me lo encontré con un bajo y le dije, yo toco. Y ella me dijo, ah, vamos, hay que hacer una bandita. Y así empezamos a tocar Pablo y yo. Realmente hace como que 15 años, ¿no? Una madre así. Pero empezaron a tocar así como... Covers. Teníamos un salón donde nos encerrábamos a... A tocar cosas, rosas, así covers. Es así de que sacaban rolas y era como... O tocar así a lo tonto algunas notas, unas figuras y ahí seguirnos. Claro, improvisar un rato. Horas y horas y horas. Sí, sí, sí. Como estamos aquí al desnudo, gente, y estamos en confianza los bombis, nos van a escuchar hablarnos por nuestros nombres originales. No se saquen de onda. Sí, bueno, al fantoma siempre le decimos fantoma. Como un lobo como... Como un lobo. Bueno, pues así fue y partiendo de lo que dijo Fantomas, así nos conocimos nosotros como trío que ha estado tocando previo a la bombi. Y bueno, ya pasaremos a este tema, pero tú cuéntales a nuestros amigos cómo fue tu incursión en la música. Bueno, pues igual... Bueno, a todos de chavitos, ¿no? A todos como que nos hizo un llamado, ¿no? Como que desde chavitos salgo ahí. Fíjate que yo así en... Pues no sé, yo me acuerdo que yo veía MTV. Yo consumía MTV así cuando estaba... Cuando era bueno. En noventas. En noventas, sí, o sea... No era por el reality show. Desde, ¿sabes? Desde Queens of the Stone Age, pero pues también me echaba de repente los videos de los Backstreet Boys, y de repente Cristina Aguilera y Limp Bizkit. Britney Spears. Este System of a Down, todo eso. Te tocó la cola de los noventas. ¡Oh, qué rico! Exactamente. La parte más sabrosa de los noventas fue esa la que me tocó a mí, porque pues yo soy... Papa Rose. Yo nací noventa, noventa, o sea, yo... A mí nadie me dice que, pues sí, los noventas, no, yo no los viví porque yo nací en ese año. Y yo tengo conciencia desde los tres meses. Me di a MTV, güey. Ya tocabas el piano bien cabrón a los tres meses, ¿no? Lo contó tu papá como novecento. Me acuerdo mucho de cuando conocí Apocalíptica, ¿sabes? Muy curioso ese grupo. Sí, porque me acuerdo que pues obviamente todo el mundo conocía Metallica, pero de repente lo pusieron en una fiesta, un pinche disco así, en donde estaban así a cuarteto de cuerdas, y tocaba así como metálica, y se me hacía súper chido, así se me hacía muy, muy chido, ¿verdad? Esta combinación como de tus instrumentos orquestales, que no sé la verdad por qué yo tenía como... Pero estaba bien chido, ¿no? Como de esta función. Gran banda, gran banda. Y entonces me hizo interesarme mucho como por el tipo de música como más divergente, güey, como que se saliera un poco de la caja, como que pues obviamente yo ya topaba toda esta estructura de banda que me había informado MTV, ¿no? Que pues es la tradicional, y es de hecho la que tenemos, bueno, una de las formas que tenemos nosotros, pero de repente me empezó a interesar mucho, pues, o sea, simplemente como que escuchaba música y así, pronto, la verdad es que empecé a escuchar mucha música de videojuegos, como con el internet, yo tenía mi compu, y como que desde chavito, este, mi mamá siempre tuvo como, estaba en compañías de software, y este, y de hardware, y así, entonces, para mi casa tener una compu así como que desde chavitos nos enseñaron a usarla, cuando... Todavía me acuerdo que la primera página que yo visité cuando tuvimos por primera vez este modem en la escuela, digo, en la escuela, en la casa, fue la página de Nintendo, así, no, este, pues ya tenemos internet, ¿a dónde quieres, cómo, qué quieres visitar? Yo sí digo, no sé, Nintendo. Y fue así como de, va, 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 W, Nintendo.com. Era terrorífico. Enter, y era así como de, se ponía así como el color rojo, ¿no? Y se tardaba 10 segundos, y se ponía el logo, y era como de, ok, pues se está cargando, ¿sabes? Como de, vamos a la tienda, regresamos, y a ver cómo se ha cargó la mitad de la página, y me acordaba muy bien que yo pensaba así como de, híjole, cuando esto sea así como de que le piques, y que te salga como si fuera el periódico, me hace la revolución. Qué chorta, me recordaste cuando yo, la primera vez que entré a internet, fue a ver una página de Spawn, que yo coleccioné esos cómics, y lo mismo. Super chido, ¿no? Sí, sí, y aparte pura imagen. Todd McFarlane.com, ¿no? Y entré, y así, ah, imágenes de Spawn, y en aquella época era muy valioso ver una imagen, ¿no? Claro. Es algo que se nos ha olvidado con el tiempo. Antes tener una estampa, un póster, era así, era un amuleto, ¿no? Ahora las imágenes están en la orden del día. Pero entonces, Gere, en una computadora ver una ilustración de Spawn, era, oh, no, y se tardó 10 minutos en descargar. Pero valía la pena, no tenías de otra, ¿no? O sea, como de, esto voy a hacer hoy. Voy a estar toda la tarde. Viendo como si fuera cuando veías pornografías, y si era algo espantoso. No, no, terrorífico. No se disfrutaba nada. Ahora, después de eso, este, pues, nada, mi papá tenía ahí su teclado en la casa, tenía un ampli, como de un metro, así, súper chido. Y, este, pues, te aburres de niño, ¿no? Y, como que de repente, pues, tocaba un rato. Y a él, a mi papá le ilusionaba mucho, igual que yo tocara. Como que él toca todavía hasta la fecha. Y entonces fue así como de, ay, pues, una buena oportunidad. Una situación de padre e hijo de, mira, te sientes, íbamos a estudiar cinco minutos. Y lo hacía bien, era, es buen pedagogo. Entonces fue, era así como que me iba metiendo cada sesión como más minutos. Y al rato ya acababa, pues, teniendo como sesiones de estudio de una hora. Y así como que, o sea, empezó como a, este, alimentar mi, 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 ¿sabes? Como mi disciplina. Y también como hacerme entender de que, pues, esa era la forma, ¿no? La forma en la que yo podía aprender piano. Y que incluso, me acuerdo que saqué para Elisa, muy chavito, así, el primer movimiento. Y este, y me tardé un rato, pero, pues, ahí fue aprendí de que, o sea, sí, pero, si estoy meses dándole, y estoy así como clavado, ¿no? Me divertía mucho. Para mí, la verdad es que siempre lo sentí como, como un juego también, ¿no? Como de, a ver, tengo estos obstáculos, y puedo intentarlo, y si no, no pasa nada, lo intento otra vez, y fallar se vuelve parte del proceso. Claro, claro. Y vuelvo así como de, bueno, estoy con este boss, y me está mate y mate, Es como el game over y los continues ilimitados. Pero por eso, entonces, está el enfoque, es muy ahí chido, ¿no? Hace poquito, por ejemplo, para hacer ahí como una súper analogía gamer musical, estaba jugando Mega Man X3, y el último malo, pues, tiene unos ataques, así, este, horribles, ¿no? Por todos lados. Así, o sea. Injustos. Súper injustos, ¿no? Injustos. De que te salen así como, ocho balas, pero una abajo, otra arriba, otra en medio, y es como de, oh, tú tienes que estar saltando todo el tiempo, agachándote, brincando por las paredes, pero, luego, luego me di cuenta que era el mismo patrón, ¿no? Incluso busqué en YouTube, así como de, bueno, a ver a alguien que ya lo haya hecho, a ver cómo lo hace. Y pues no, hay puro video de güeyes que tienen como la espada de cero, y lo hacen así como de, súper tres hits. Yo no tenía eso, ya no podía agarrarla, entonces fue como de, bueno, voy a tratar de aprenderme el patrón que está haciendo, porque es el mismo. Entonces, las primeras veces, para mí ni siquiera era como ir y matarlo, era como ir y perder, pero aprenderme como son los saltitos. Y entonces así, una y otra vez, otra vez, y como en tres días, ya me lo había aprendido de memoria, y no mames, así me sentí increíble, me sentí megaman, ¿sabes? Así como saltando, y conociendo el patrón, y así, chinglándomelo, así en corto. Y es como ese juego, ¿no? Es como la música, pues es como, bueno, a ver este compás, otra vez no me sale, pues otra vez, otra vez, y eventualmente, pues la capacidad humana es impresionante. Así es. Entonces puedes llegar a hacer cosas muy chidas, si nada más como que lo divides en cachitos, como que te va haciendo un poco. Y encontrar tu ritmo, ¿no? Es importante. Sí, encontrar también cómo es que tú aprendes mejor, por eso es muy importante que aprendas cosas que quieras aprender. Lo que te funciona, lo que te funciona, impresionarte. Correcto, correcto. Entonces, pues eso, eso es un poco más de la Bombi Band, y pues nada, así nada más como para cerrar ese tema, digamos, es una decisión que tomamos diario, ¿no? O sea, todo el tiempo podemos nosotros decidir así como, no sabes que, es que esto, no me deja, no me está gustando, es muy difícil, y pues yo mejor me voy a otra cosa. Personalmente, empiezo como diciendo que, a mí me pasa que también, este, no sé, tantos años estudiándolo, y tanto tiempo así, como que, pues me doy cuenta de que tengo una habilidad que, pues, se obtiene con muchos años de estar estudiando, que no cualquiera la tiene. Sí. De repente, sí, ya ahorita ya tengo también como esa, digamos, ese peso, de que digo, bueno, podría ser cualquier otra cosa, pero, oye, tengo que aprovechar así como, todo esto es como de que, no, me gustaría que funcionara para, para, para muchas cosas, ¿no? Porque lo han hecho, han funcionado, digo, lo he tocado en lugares, y le ha gustado a la gente, y lo que sea, pero es como de que, sabes, es lo mejor que sé hacer, y, y es una cosa que también, pues, me brinda mucha, felicidad y satisfacción, y pues, en realidad he buscado también como, alrededor de eso, pues, hacer como, que pueda funcionar, ¿no? que yo pueda seguir haciendo esto, y a la vez, como, pues, poder vivir, y ustedes, ¿cómo ven, qué enfoque tiene? Pues, es muy similar, o sea, yo recuerdo, se acordaron aquí, el Phantomas y el Moretti, nos dimos cuenta que, que podíamos hacer esto, bien, ¿no? fue, después de tocar en un baque, se llamaba Los Tarros, que llevábamos bien poquito, como banda, eso sí, habíamos ensayado muchísimo, no tocábamos muy bien, ni nada, pero, había algo entre nosotros, ¿no? que había una conexión, tocábamos con otro cuate, este, Luis Muzinho, saludo por ahí, este, y, en la batería, y entonces, este, le dieron a nuestra banda de rock, de covers, ¿no? que es un camino muy usual, en esto del rock and roll, ¿no? y de la música, es otro camino, ¿no? puedes estudiar, puedes, este, no sé, tocar en tu casa, o hacer una banda, ¿no? y es lo que decidimos hacer, y yo recuerdo mucho, cuando nos juntamos, en un parquecito, y muy serios, nos pusimos a platicar, si sí, nos subíamos al barco, o no, de esto, ¿no? si nos íbamos a dedicar, o nada más, era un cotorreo, y todos nos acabamos muy serios, dijimos que sí, no sé qué, y pues aquí estamos, ¿no? Enos aquí, acá andamos, y gracias a eso, pues, existe la bomba y banda, hasta Musiño sigue tocando, dígate que la, lo que dices es muy interesante, porque te lo puedes replantear, en cualquier momento, pero, más allá de, que de caer, en digamos, en el rincón fácil, que es, este, decepcionarte, ¿no? que está a la vuelta de la esquina, en este mundo, por muchas razones, ¿no? por, por si te funciona, económicamente, este, porque muchas veces, existe la presión social, o lo que sea, creo que hemos sido parte, de un grupo de personas, que hemos sabido, hacer esto, de una manera muy especial, porque estamos, somos diferentes, porque no solo es, no, no estamos, ni en el, ni en el, ni en el grupo, de los que se la pasan, haciendo cosas, y nunca reciben un peso, pero tampoco estamos, en el camino del hueseo, que, lo que sabe, lo lleva, a lo que sea, y toca, cuando sea, como sea, lo que quieras, y ya solo lo ves, es por una actividad, económica, sino que, en este caso, no, a mí nunca me ha pasado, a retirarme, pero cuando, he llegado a imaginarme, no estar en esto, la verdad, es que si me, me, me genera mucho ruido, porque, yo creo que la música, ha sido, un salvavidas, wey, o sea, ha sido un rincón, donde, donde te puede estar pasando, lo que sea, y luego mentes, como las nuestras, un poquito, inestables, chiflados, no, este, no, ustedes, yo no, bueno, a lo mejor estoy hablando, en grupo, no, estoy adjudicándole, no, siempre ese rincón, esa puerta, que se abre, ese lugar, para hacer con tus compas, cosas, o incluso, voltear a ver, a tus propios amigos, de toda la vida, y reconocerlos, de una forma, que nadie más, puede estar allá arriba, cuando te le acercas a uno, cuando le conectas la mirada, cuando, hay un momento, en la rola, la que te lleva a un éxtasis, esas cosas, yo quisiera siempre, estarlas haciendo, o sea, más allá de, si te funciona, te funcionó, o un día, va a dejar de funcionar, o sea, yo creo que, si la música, se fuera de mi vida, así, poderla, llevar a cabo, o sea, porque la podemos escuchar, ¿no? Siempre, pero poder pararte al escenario, y hacer cosas, si, le mete un motor, bien extra, a la existencia, ¿no? Entonces, ya te metes en un terreno, ya, ya más profundo, que ya tiene que ver más, con mantenerte de pie, o caerte, ¿no? Sí, lo que pasa, bueno, por ejemplo, en mi caso, lo que pasa en la música, y resumiendolo así, es, cuando yo estoy tocando, cuando estoy dedicando a la música, es los momentos, cuando vivo realmente el presente, no estoy pensando, ni en el pasado, en el futuro, solo disfrutas ese momento, y bueno, yo creo que todos, en general, son pocos los momentos, en los que disfrutamos, realmente el presente, en donde estamos ahí, nada más enfocados, en el caso, la música, me pasa eso, o sea, es en los momentos, donde, estás en el acorde, en la nota, en la rola, no puedes, ¿no? Porque si te empiezas a pensar en ti, y en tus pedos, pues se te va toda la memoria, se te pierde la rola, Sí, pero más que no poder, más bien te jala lo mismo, y es estar ahí, y eso no quiere decir, que no sea difícil, ¿no? A veces llegar bien puteado, por algo que traes al escenario, y ese inter entre subirte al escenario, es bien difícil, pero ya estando arriba, como que es una medicina. Sí, como podría ser, de repente, hasta como, como una especie de meditación, en donde, pues estás abstrayendo tu cerebro, a una sola cosa, o de repente, es música difícil, o de repente no, y también te puedes dar, como el lujo de, también tú, como dejarte, como, como liar, ¿no? Dejarte ir, como con la música, y como nada más, como respirar, tranquilizarte, y, pues también, por ejemplo, tocar música en grupo, pues también como que, bueno, incluso solo, porque siempre tienes la, esta, digamos, como el, constriñimiento, ¿cómo se diría? como, como, como la limitación, o, las limitantes, las limitantes, de que tienes que estar, como, en el ritmo, entonces, el ritmo, te pide esa concentración, aunque no estés con los demás, y de repente, es bien interesante, como, topar también ese, ese momento, en donde a lo mejor, tú puedes empezar, y puedes empezar nada más, diciendo, bueno, yo, yo sé que es re menor, y yo sé que es este ritmo, y, pum, lo empiezas a tocar, y está muy cerebral, y de repente empiezas, y te empiezas a enganchar, en el ritmo, y lo empiezas a escuchar, y tú solito, como que te abstraes, como, con lo que estás haciendo, y ya empiezas a tener, incluso, como, un ritmo más, chido, ¿no? así, como, más de que, ya ni siquiera estás pensando, como, metronómicamente, estar siguiendo las pautas, sino que es como de, no lo piensas tanto, no lo piensas tanto, lo dejas, ya más bien, ya lo sabes hacer, y es el momento, en donde es como, y disfrutarlo, ¿no? también, siempre disfrutarlo, lo que estás tocando, encontrarte tú solo, con tu lira, con tu bajo, llano, disfrutarlo es bien interesante, y de repente decir, órale, me sentí bien chido, haciendo eso, ¿no? o sea, y no nada más, haciéndolo, como monótonamente, o, y no nada más por ti, o sea, no nada más para tu placer, de que tú eres el intérprete, y te la tienes que pasar bien, y, y aparte, pues está bueno, de que una persona, que te esté viendo, pues, si tú te la estás pasando bien, pues se lo vas a, a transmitir, pero aparte de eso, la verdad es que, es indispensable, porque se, se pueden llegar a escuchar, esas cosas, ¿no? esas cosas que, uno tiene de feeling, hay maneras en las que a mí, me enseñaban como, pues eso, como a institucionalmente, o académicamente, ¿el feeling? pues a, a no al feeling, pero sí a transmitirlo, a conectarte, como, como, como técnicamente, tú puedes hacer cosas, que, vayan a decir, cierto feeling, como el, eso es interesante, en las palabras, si yo, hablo con ustedes, y les digo, este, hola amigos, ¿cómo están? ¿qué tal su, este, ¿qué tal su fiesta? pero yo digo, así le dices, hey amigos, hey amigos, ¿cómo están? ¿qué tal su fiesta? hey amigos, ¿qué tal su, fiesta? ¿sabes? es como que, vaya, o sea, son feelings, y a veces, la cosa es, la cosa está, en que un profesionista de esto, tiene que hacer esto, que sea replicable, porque tienes, 10 conciertos al mes, y en esos 10 conciertos, pues quieres, salgan chidos todos, y no puedes como, estar, ¿sabes? entonces, sí que uno, si uno, ¿no? y al final del día, uno hace esas cosas, aunque no las sepa, pero tú las conoces, y dices, oye, es que esa vez que canté, que tenía este feeling, salió súper chido, y de repente dices, ¿cómo llego a eso? ¿no? ¿cómo puedo replicarlo? y te vas dando cuenta, que te vas haciendo de técnicas, o, lo ves en alguien, en algún autor, y dices, es que esta como inflexión, que hace, está súper chido, y la tratas de imitar, y entonces, llegas a conocer esas técnicas, y a lo mejor, no les pones nombre, como de, ah, es que estoy haciendo el estacato aquí, y luego, la ligadura de esto, o sea, no importa, pero en la escuela, te lo enseñan así, como de, a ver, existen estas dinámicas, y tú lo puedes tocar pianísimo, o fortísimo, o, sabes, puedes hacer todas estas dinámicas, pero, al final del día, pues obviamente, es de que tú te conectes con la pieza, y de que tomes esas decisiones, como cabalmente, como de, interpretando la pieza, que seas consciente, exactamente, que seas consciente, y pues, no sé, está bueno saberlo, como en el abstracto, como de, ah, es que esto suena juguetón, porque, está picando las notas, como muy chiquititamente, y no, sabes, es como ese tipo de cosas, que al final del día, son feeling, pero se traducen, en diferentes dinámicas, como si fuera una, si es un estudio, como de persuasión, de alguna manera, también, si, si puede ser, como la oratoria, la intención del, si, como la oratoria, como se le dice, este, la, se me fue la palabra, como los grandes oradores, bueno, ese tiene que ver con todo, con retóricas, con oratoria, retórica, no, pero a otro nivel, entonces, se involucra la técnica, no, por supuesto, pues nos vamos acercando, ya un poco, al final, al final, todavía nos queda, un poco de rato, pero bueno, este, podemos ir, pasándonos de tema, también, ahora que ya, digamos que, como estamos queriendo romper, un poco con, con el tema, de siempre, de las entrevistas, que obviamente, agradecemos mucho, no, que nos entrevisten, y que quieran saber de nosotros, pero, y sé que varios de ustedes, las escuchan, y nos siguen, entonces, aquí estamos profundizando, en esos temas, que no se pueden siempre, no, pero, sobre todo, involucrar, no, a la banda, o sea, queremos acercarnos, a ustedes, nos ven con manos, no como robots, que tocamos instrumentos, por favor, y que exista, esa retroalimentación, no, que nos conozcan, un poco más, no somos robots, y por qué no, ver sus inquietudes, hacia con nosotros, cualquier tipo de inquietud, obviamente, pues aquí, es el foro, como para abrir la conversación, de lo que se hace ustedes, y banda, toquen un instrumento, está padre, imaginariamente como Pablo, pero háganlo, está chido, de hecho, yo todavía lo toco imaginario, hay un bataco, que no puedo decir su nombre, que está atrás, en los toquines, no, no es cierto, y pues sería bueno, en este punto, este, pues abrir un poco, o sea, hablando de todas estas cosas, de la intención, y de las, formas de interpretar, y todo, pues es una herramienta, súper importante, en la Bombi Band, ya tocando Bombi Band, ya llegamos a Bombi Band, entonces, este, es el juego, es el juego, no, bueno, tú sigues la línea, del rollo, pero, creo que sería bueno, empezar a, antes de cerrar, sí, como comenzar a hablar, de nosotros, como, la Bombi Band, pues nada, no, pues todos sabemos, bueno, no todos, los que nos escuchan, pero, es como, pues, yo siento mucho, que como cualquier cosa, una empresa, que haces como, con compañeros, una, y por empresa, me refiero a, como cualquier acción, o sea, cualquier plan, que tú tengas, emprendimiento, emprendimiento, cosa, que quieras hacer real, ya sea, que le quieras hacer un business, o no, pero pues vaya, que ya llames a amigos, y que digas, oye, tú sabes hacer esto, y esto quedaría súper chido, con esto que yo hice hacer, ¿no? Y este, bueno, pues esto está, es un tema padre, porque da para mucho, podemos ahondar como muy, muy padre, como en varias de esas cosas, muy profundo, entonces, pues esto nada más, es una introducción, ya iremos como ahondando, en cada una de estas cosas, pero, pues nada, primero que nada, yo creo que, a mí me parece que es muy divertido, o sea, es una de las cosas que me hacen, como, como querer seguirlo haciendo, antes que otro, porque obviamente, hemos tenido, pues de todo, ¿no? Así, unas épocas súper chidas, otras épocas, en donde pues hasta, integrantes han salido, ¿no? Otras de creación, más creativas, otras de grabación, de no estar así, como en el ojo público, y otras en donde decimos, ¿sabes qué? Necesitamos hacer, el Instagram, y necesitamos hacer el Twitter, y esta es otra nueva etapa, el podcast, y luego agarramos un mes, donde nos bañamos con leche diario, agarramos poder, donde ya lo pedimos, en nuestro rider, ¿no? Así, necesitamos este, tres tinas de leche, 30 litros de leche, para los patios, vamos a sacar una encuesta, si quieren leche, de fresa, de vainilla, o de chocolate, fantoma es proveedor, porque es de una familia menonita, soy menonita, y eso que te, que te caga el queso, tal vez, no puedo consumir mi producto, carga el queso, no puedo consumir mi producto, porque, me quedo pobre, eres como el dueño de Coca-Cola, que no ha tomado ni una nunca, y la idea es ir creciendo, también, ¿no? Familia, ir creciendo, súmense al Patreon, este, sabemos que, hay mucha gente que nos sigue, que, que le gusta lo que hacemos, lo agradecemos un chorro, pero, pues, ojalá, acá en esta plataforma también, sí, porque, se pueda agrandar la familia, y que hagamos una dinámica chida, sobre todo, porque recuerden amigos, que, los Bombi Band, o sea, la Bombi es una, es un símbolo, y, nosotros cuatro, como banda, lo representamos en un escenario, y hacemos un show para ustedes, pero, queremos que, sea un ejército de Bombis, y, toda la gente que está con nosotros, desde, no sé, ya me gustaría hacer mención, de la familia Bombi, por ejemplo, Diego Moreno, que está en los visuales, eh, ha pasado un equipo grande, por este, por esta empresa, como dice Brian, pero, una mención muy importante, es este, Eugene Bombin, que es el Charlie, Vallarta, va a estar aquí con nosotros, muy importante, lo vamos a invitar pronto, a que cuente la historia, pero, por ejemplo, él, él le hizo un, él fue el enlace, para que, nos uniéramos el mundo, Phantom, Rodriín Dex Moretti, con Brian Roque, y Luis Alcácer, y que, fue lo que hizo, terminó de hacer que, esto realmente creciera, y se hiciera, el concepto, muy definido, y, por supuesto, justamente, Luis Alcácer, que fue parte de esta historia, y fue importante, él también eligió temas, al principio, Enriquezio, Enriquezio, que Enriquezio, sería padre, y por supuesto, pues está la lista, de toda la gente, que nos ha acompañado, desde, el Champion, Jonathan Vega, en un inicio, la gente, los patrocinadores, pero por supuesto, la gente que trabaja con nosotros, Yamil y Villalba, Mónica Garnica, Montserrat Fonseca, que han sido parte, como dices, van, vienen, pero estamos, siempre agradecidos, la misma Lizú, siempre, Manuel Muñoz Zil, que ha estado con nosotros, en Ingeniería de Audio, Staff, también Fernando, Urzid, que nos mezcló, Master hizo el primer disco, exactamente, el Chato, los chicos de, South Kitchen, Santiago Rosillo, Ian, toda esa banda, o sea, para que esto pase, o sea, nosotros somos la cara, de una maquinaria, fue el joven Paul, en los, Jorge Imix, los Sendejas, Jorge Imix, que ha sido un soporte fuerte, para nosotros, Arcade, Arcade, Gamerscore, este, como se llama, Taco Game, ahora, tenemos planes, padres, pero bueno, siempre la gente, que ha estado ahí, como involucrada, gente de la academia, de esports, se hace una familia padre, pero queremos que ustedes, los escuchas, que son al final, los que hacen que esto, porque uno puede trabajar mucho, pero si no hay una retroalimentación, no existe, entonces, ustedes son los bombis, la bombi banda, existe literalmente, porque existe gente, que le gusta ver a la bombi band, y que nos sigue, y ustedes, queremos que se pongan la playera, que se pongan la corbata, bien puesta, y sean bombis, o sea, y este podcast, eso es lo que quiere hacer grande la familia, y comunicarnos, comunicarnos, esa más cercanía, y que por qué no, los toquines se acerquen, y sigamos platicando, de lo que aquí se expone, y vamos a ir generando, muchas mesas, y rueda de amigos, para desarrollar, todos estos temas, con ustedes, aprovechando que menciono a la familia, porque ahorita me quedé pensando, y es que a veces, en estos espacios, uno no recuerda a toda la gente, pero bueno, se me vino a la mente, algo muy importante, nuestros patrocinadores, Insert Coin, y Lodware, son muy importantes, pero no sé si mencioné a Lalo Sendejas, me olvido mencionar a Isaac Moreno, que nos apoya con los flyers, por ejemplo, en la propaganda y publicidad, de la banda, la lista está, así es bastante banda, y a Edgar, por ejemplo, que ha puesto su gran cueva para, y si nos vamos lejos, pues también al Punisher, que nos dio, el foro ahí en B Concert, y a toda la gente, que por ejemplo, confía en nosotros, y nos ha invitado a festivales, a fiestas, gracias mamá, gracias mamá, a las familias, a los amigos de Token, nos dio mucho estar en Token, ¿cómo se llama? a Jesse Conde, Jesse Conde, hombre, señorazo, Jesse Conde, por supuesto, a nuestro compa Matt Hunter, Matt Hunter, que últimamente, por ejemplo, gracias a él, siguen lloviendo suscripciones al canal, ¿no? Ese video fue importante, ha sido un video importante, para el crecimiento de nosotros, en YouTube, pues sí, o sea, es que eso, ahorita, digamos, el contenido en video, pues esa es la norma, ya hay mucha, y bueno, hay mucha facilidad, y aparte, nosotros, pues llegamos a tener esa facilidad, por lo que hacemos, de que pues de repente, este, pues de repente, te haces una cámara, te haces unos micrófonos, te haces de equipo, y de repente, es como yo, yo lo que pienso, es como está súper bien, que tanto se puede hacer con esto, ¿no? Entonces, es un poco también, como experimentar, como de, vamos a hacer así, el contenido, vamos a hacer las sesiones en vivo, y también vamos a invitar a la que la gente nos diga, oye, este, está buenísimo, por ejemplo, ahí también, vamos a ver, si hacemos como el podcast, en video, y vamos a ver, pues eso, qué pasa, qué tan difícil es, como qué tan tardado, vamos también a jugar, muchachos, sí, opinen también, bandita, o díganos, nosotros, ustedes, a los que están escuchando esto por primera vez, la Bambi Band, se dedica, a reversionar, música de videojuegos retro, ¿no? Pero, pues por supuesto, que queremos hablar de lo que hacemos, y queremos jugar, y queremos jugar con ustedes, y platicar por qué también de los setlist que hemos elegido, por lo mismo, como convergen dos mundos, que es el mundo y la industria de la música, y el mundo y la industria de los videojuegos, o sea, por temas, no nos vamos a preocupar, pero sí nos gustaría que sean partícipes, y nos sugieran temas, de qué les gustaría que platicáramos, o sea, no es por falta de temas, o sea, tenemos muchos videojuegos por analizar, por involucrar, su música, sino porque sean parte, nos interesa de verdad que, que sean, que estén aquí con nosotros, ¿no? Y nosotros ya tenemos, pues muchas ideas, muy chidas, que vamos a estar proponiendo, ¿no? En formatos, como de aquí del podcast, este, podemos hablar, ¿sabes? Como dice Roderíndex, pues no, o sea, no nos faltan temas, vamos a hablar mucho de cómo ha sido nuestra trayectoria con la banda, la evolución, y también los problemas que hemos tenido como prácticos, en todo, cómo ha sido siempre entre nosotros internamente, externamente, los festivales, los lugares para tocar, la logística, otras bandas que hacen cosas similares, los que nos pasan los hoteles, encerrados, solos, rico, las giras, las giras, las peores, las peores, o sea, todo eso, los hoteles, este, y también de repente, por ejemplo, me gustaría ñoñar en música de videojuegos, pero has de cuenta, oye, vamos a analizar la música de Mario Bros. 3, eso sería genial, y entonces nos tendemos así, y hasta ponemos, sabes, como que el cachito de la música, lo edito yo aquí, y hablamos como de, más clavadamente, pues para toda la gente, que pues si estás aquí, pues yo creo que, te gusta la música de videojuegos, y así de repente, está bien padre algo, de que podemos como recordarnos, como entre nosotros, y entre nuestra comunidad, pues todos esos temas, que son súper chidos, como una, a raíz como de, pensar en la preservación, también como, ¿no? en la idea, porque de repente, a mí me pasa que, cuando me pongo a pensar en música de videojuegos, así como rápido, de que me acuerde rápido en una melodía, me acuerdo pues mucho de lo que, estamos ensayando nosotros, ¿no? porque pues es obviamente de lo que más escucho, y es, y es este, y yo lo practico mucho, y etcétera, pero pues de repente, está chido de que, escuchas una rola, que tal vez antes, me escuchabas mucho, o jugaste ese juego mucho, y no particularmente, pues la gente se pone a escuchar música de videojuegos, en su día, entonces de repente, hay muchas joyitas por ahí, eso es algo que también sería bueno, que este podcast te ayudara, ¿no? a romper ese, ese estigma, es música, o sea, si es de videojuegos, pero es música, y se puede, tal vez es todavía más, la puedes poner, como pones a Sistema Fada, o no a Rihanna, sobre todo las versiones de la BOMI, sobre todo nuestras versiones, que están bien chidas, están ricas, muy ricas, como que hay música para los contextos, y la música de videojuegos, pues, tiene varios, y uno de ellos, es que pues es música instrumental, pues muy interesante, a mí me pasó hace poco, algo muy curioso, estaba, una amiga me había dicho, que bueno, o sea, sí, me está padre y todo, pero así como que la música de los videojuegos, pues no, tampoco es que me llamen, y entonces, puse el disco, puse a escuchar, nuestro middle de celda, digo, qué hermoso está eso, qué padre, es la BOMI, y se quedó callada, por supuesto, digo, es de que, pálido, voy a dar nombres por cualquier, para que nadie se ofenda, si no, no de sus nombres, o sea, también, digo, para, digamos, en su defensa, es muy diferente, no, que pongas una banda, y de que le pongas, este, el chiptune, de Nintendo, que pues, si bien para muchos, le tenemos mucho precio, y mucha nostalgia, pues hay que, pero también porque lo ligan, con un prejuicio, sí, 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 y, y, porque es diferente, ¿no? Entonces, también es algo parte de la BOMBI, ¿no? Como que nosotros reversionamos esas cosas, y como que reimaginamos, como tal vez nosotros nos imaginamos que es, y que también, este, un poco como que le metemos de nuestras influencias, que es algo de lo que, cual también vamos a hablar posteriormente, y de por qué hacemos las elecciones, este, y eso, y eso, o sea, o sea, o sea, yo creo que hasta podemos estar una hora hablando de una sola rola, ¿no? Porque, si quisiéramos diseccionar, así, sabes, la estructura de una sola rola, eso es un tema, híjole, para un capítulo y más. Y eso es padre, porque si vamos a poder profundizar bien, 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 bien. Sí, porque es todo, el contexto histórico, el impacto que tuvo esa música, para qué juego es, qué relación tiene con la jugabilidad del juego. ¿Por qué lo elegimos nosotros? Los autores que luego están muy olvidados. Y también, como dice Brian, ñoñar y decir, para músicos, para escuchas músicos, es que está esta parte, y aquí hacen este ritmo, y aquí meten esta armonía. También, o sea, hay de todo, ¿no? Podemos hablar de todo. Bueno, también, o sea, proponga Mandita, y ahí, conforme. Nosotros vamos a proponer formatos, ustedes díganos qué es lo que quieren saber, y pues, nosotros vamos a hacerles caso, o no, y todo eso va a ser muy ameno. Así es. Pues así será, les damos la bienvenida, este primer podcast será histórico. Así es, muchas gracias a todos. Por introducción, al señor el orador Brian. Muchas gracias a Yamili, que aquí nos acompaña, siendo de Visuals. Muchas gracias a Doña Keca, por suscriptas. Muchas gracias al Atlante, que me ha dado vida, y a la selección italiana de fútbol, por ser la cosa más bella que he visto del fútbol. Antes de terminar, creo que en este primer podcast, sería bueno que no se nos olvide, un saludo a Artemio. Ese máster, ese señorazo, es así. Es un genio. Un genio, aunque él no lo admita, y nunca lo va a admitir, pero le mandamos un saludo, que seguro va a escuchar este podcast. Aprovechando de podcast, visiten la entrevista que nos hizo hace como un año aproximadamente, el otro día yo la puse, muy interesante, como se dio esa charla, empezó en una cosa, terminó en otra, pero fue muy enriquecedor. Búsquenla hasta en YouTube. Y nos vamos a estar viendo mucho este año, vamos con todo, esperen la segunda temporada de YouTube, y muchas cosas padres. Recuerden, nos encanta la buena vida, nos encanta la joda, chuparnos un trago, las minas, soy un bombi band. Nada de falapa, el candombe. Nada de falapa, eh. Para los playboy prácticos. Descontrol. Por descontrol. Ahí se ven. Nos amamos. Adiós. Bye. Somos Bombi Band. Somos Bombi Band. Somos ỗ